artificial. Si me perdona padre, antes hay una noticia en las calles de Bogotá sobre un hecho de inseguridad esta mañana, 6.47, está en el noroccidente de Bogotá, la última desafortunadamente de los delincuentes que asaltaron, mataron a un hombre que iba en una bicicleta, esto está en el noroccidente, en Suba, allí está el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de los hechos violentos ocurridos en Bogotá, dos casos, el primero en la localidad de Suba, en el sector de Villa María, donde un hombre que iba en bicicleta fue interceptado por un sujeto que le disparan reiteradas oportunidades, el hombre fallece en el sitio, el delincuente se escapa, dicen las autoridades que investigan si se trata de un ajuste de cuentas por tema de microtráfico. El otro caso, materia de investigación y esta vez de parte de la fiscalía, que llegó a realizar la inspección a los cuerpos sin vida. Dos adultos mayores, un hombre de setenta y cinco años y su compañera sentimental de sesenta, que iban ingresando a la vivienda en el barrio Sosiego de la localidad de San Cristóbal. Dicen que dos hombres se acercaron, uno de ellos estaba armado, le disparó en reiteradas oportunidades al señor Uladislao Peralta Martínez, de setenta y cinco años, quien cayó muerto en la mitad de la vía, mientras que su compañera sentimental fue remitida herida a la clínica San Rafael, donde minutos más tarde falleció. La fiscalía y la policía verificaron en las pertenencias de estas personas, y en el bolso de la mujer hallaron un arma de fuego. Mientras tanto, en la maleta que llevó al señor de setenta y cinco años, hallaron varias llaves, como también controles de vehículos, y cuatro celulares que están siendo analizados por las mismas autoridades. Dicen la misma policía de San Cristóbal, del CAI, del veinte de julio, que atendieron ese caso, que han intentado contactar a la familia de estas personas, pero nadie da razón, no los conocen casi ni siquiera en la calle donde residían, y ahora están buscando para que alguien se haga responsable de estos cuerpos sin vida, y así comienza la investigación para determinar por qué los asesinaron anoche en el sur de la ciudad. Eduardo Porras, Blu Radio. Estás escuchando... Estás escuchando... Estás escuchando... Estás escuchando...